México es un pueblo de pueblos. Es un país conformado por múltiples voces y culturas. En su historia se entrelazan tres profundas raíces, la indígena, la española y la negra. Aunque por siglos se ha negado al linaje negro como la tercera raíz de nuestro país, se le ha confinado a ser parte de una realidad paralela e invisible. Su presencia se debe al tráfico de esclavos negros, extraídos por los españoles de la parte occidental de África y trasladados a nuestro país por el Golfo de México hacia el siglo XVI. Desde entonces, las aportaciones culturales de este grupo étnico son innumerables. Música, bailes folclóricos, una actitud frente a la vida donde todo es sensualidad y movimiento. Música, bailes folclóricos, una actitud frente a la vida desde el primero. Así como la estridencia interior se refleja en bailes como la danza de los diablos. Ritmos, sabores, danzas, expresiones artísticas, sin las cuales la historia de nuestro país sería inexplicable. Música, bailes folclóricos, una actitud frente a la vida en el momento en el momento en el momento en el que se capeixen en el momento en el futuro. 50.4% son mujeres y el 49.6% son hombres. El 2% se asume como afrodescendiente, es decir, por cada 100 personas que residen en el país, 12 consideran afrodescendientes por su historia, cultura y tradiciones. Son 10 entidades las que concentran el 45.1% de la población afromexicana, entre ellos Guerrero, Oaxaca, Baja California Sur, Yucatán y Quintana Roo. Reconocer a este grupo étnico es celebrar la diversidad originaria y cultural de México. También nos ayuda a contrarrestar las desigualdades sociales, el racismo y la discriminación que todavía enfrentan. Con información de México Vive, Mayra Lisset Pómez.